¡Ey! ¡Hola! Usted está loco. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos y saludos y saludos. ¿Tres? Y esta vez vamos a hacer algo que estoy segura les va a encantar. A ustedes y a ustedes. Ya nada más es para grabar. Hoy tenemos un programa. Un programa, ¿eh? ¿Qué tal hay un programa? Un video, pues, muy relajado. Un video al servicio del... No, ¿cómo se puede decir? ¿Un video a la carta? No. ¿Cómo se puede decir? Y bueno, pues ya estamos... No. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a hacer un licuado depurativo. Y también vamos a hacer un té. También muy especial que se... La verdad es que esto... Que les voy a... Esto. Por más abdominales y ejercicio que haya... Siempre tendremos a tener... Porque como de verdad, como te tratan... No. Como trates, te van a tratar. ¿Qué dijo? Bueno, me entendieron, ¿no? ¿Me estoy tratando de enfocar? Ya sé, pero es que luego no quieres que me muevan. Pues si no soy un robot. No me lo tomes a mal. Vamos por tu bien. Ay, ok. Voy a hablar así. Oye, si hago jeans. No sé qué, no sé qué. ¿Le puedes poner? Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a mi canal. Así que es por eso que quiero compartir con ustedes... El amor de parejo a... Ay, no. Me equivoqué. Otra vez. Maguey, tu nombre. Júntelo al mío. Entrelazados. Pero que esa no sea la base de tu alimentación. Por favor, otra vez. La idea del jitomate es rinco en acto... Rinco, ¿eh? Rico en acto... Bueno, se me está lenguando la traba. Bueno, ustedes saben que... Tres. Dijo dos palabras, se equivocó en una. Tres. Míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? Número uno. Ya sabemos todos los propiedades. Pues bueno, este es el remedio número dos. Y se trata de una mascarilla... ¿Qué? Otra vez. No. Oye, tú eres de los que a veces están en una fiesta y se... ¿Qué tips de una cosa? ¿Qué trucos para el otro? Pues bueno, pues ahora... ¿Usted está loco? ¡Pablo! Pues como lo saben, el ajo tiene propiedades... Siempre que trabajen con limón... O en este caso, ajo, por ejemplo... Pero bueno, en este caso el limón... Tocan en la puerta... Un momento... Pausa y continuamos. De verdad que es increíble todo lo que la naturaleza nos brinda para poder estar bien, para poder hacer este tipo de mejurjitos y de cosas que nos hagan... Tocan en la puerta, Dios mío, uno no puede trabajar a gusto. Hay demasiadas distracciones en esta casa. Nuestro primer amor... Fueron nuestro mamá... Nuestro mamá... Fueron nuestro mamá... Y nuestra papá... También es importante el ácido olivéico... El ácido olivéico... ¡Bravo! ¿Cómo se llama la de la nariz? ¿La cirugía de la nariz? Rinopastía... ¿Te hiciste la rinopastía? ¿Buda? Ríete, Pablo. Un chiste. En un bowl, en un recetario, recetario... Y dos cucharadas de aceite de... Oliva, no me olvido. ¡Apúntele bien! Oliva, oliva, oliva. Hasta los psicoanalistas lo conocen como el club... No me sale igual. Creo que yo puedo cerrar nada más el derecho. El izquierdo no. Esta es una de las cosas que no sabían de mí. Ay, al caso. Bueno, trata, 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 por favor. De que tu alimentación venga... De la mayor... Puente natural. Se protege de posibles infecciones. Así que no la corten. Simplemente échenla para abajo porque... ¿Ustedes se acuerdan quién fue su primer amor? ¡Ya! ¿El un...? ¡No! ¡Ah, ching... De ahí no te muevas para atrás, ¿eh? Si te vas a mover... ¡Ah, ya! ¡No te muevas! No esto, no... ¡Ay! Pi, 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 pi... Bueno, haz lo que quieras. Ok. Trata de controlar la ingesta de carbohidratos. Trata de no... No. De no decir trata. De no decir trata. Trata, trata, trata. Hagan el zumo de una naranja. Lo que tienen que hacer es hacer el zumo junto con la cáscara y también todo vuelca... Ustedes disculparán, es un poquito cansado. ¿Ustedes se acuerdan quién fue su primer amor? ¡No! Pues su... Si van a consumir carbohidratos, entonces traten... ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Que sean... Traten. Hagan el zumo de una naranja junto con la cáscara y todo vuelca... Esta vez para hablarnos de el amor parental, ¿no? No, no. ¡Dios, muy bien! ¡Dios, muy bien! Entonces, ya saben, tienen que hacer... Pues nada, creo que hablé mucho. Esta vez hubo... ¡Ay! Me sentí a la tara... ¡Rentira, retira! Que luego yo, a mí, no me paran la boca. Pablo me tienen que decir, ya, córtale. O sea, es un... ¿Cómo es un videoblog, no un programa de televisión? No, un documental. No, un documental, exacto. Ay, y aquí me limitan, oigan. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, por favor, denle like, compartan y suscribanse. Les mando un beso enorme. Gracias nuevamente y besos. Los quiero mucho, 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 mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!